alexandre mvp y los que están indignados lo vamos a aclarar para que ustedes aprendan porque ustedes a veces ni viendo aprenden ni escuchando aprenden. Voy a hablar de Cardi B. Cardi B tiene un OnlyFan, pero Cardi B es artista, una estrella internacional que ha grabado el mejor álbum, que ha ganado Grammys, una de las premiaciones más importantes, donde nada más compitiendo con los mejores la hace grande, abre un OnlyFan y tú pagas por ver lo que sea que ella ponga, de cómo vive, no necesita enseñar sus partes, es un artista, es una estrella, la gente la sigue porque sí, la gente quiere saber cómo bebe agua, cómo come, Alexandra no es artista, cómo canta, cómo baila, no, ella no es artista. Ahora, ella está buena, Alexandra está buenísima, pero ¿qué es lo que tiene que vender? Vender su cuerpo, porque ella no es presentadora. Ella es presentadora, dígame usted, ¿tiene algún programa? ¿Tiene? Dígame usted, enseñando a la gente algo. ¿En qué se basa su Instagram? Dígame usted, ¿en qué se basa el Instagram de Alexandra Mipi? Que yo sepa, es en contenido de fotos tipo morbosas, insinuadoras. Dígame usted, o ella agarró su Instagram y explicó en su OnlyFan, yo voy a hacer en OnlyFan, que es una plataforma que es la que se vende el contenido para adultos, ¿qué es lo que hay que tener? Ella explicó, dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto. No, ella es conocida como la mujer de Mozart, ex mujer de Mozart, la para. Dígame ustedes, hay personas que tienen OnlyFan, un ejemplo, Cristian Casablanca tiene un OnlyFan, y la foto de perfil de Cristian Casablanca, ¿cómo es? Es enseñando su cara, salió desnudo, sale en cuero. No, otras figuras tienen OnlyFan, ¿y por qué no se le desnudo? Porque no es lo que... Ya, no hay que hablar, para eso es el OnlyFan, para que usted proyecte lo que usted quiere que el público vea. Entonces, veo mucha gente indignada, veo mucha gente en los comentarios, que son fanboys frustrados. No, no se puede ser fanboys, usted no puede ser frustrado, usted no puede querer atacar a Toquicha, usted no puede querer atacar a La Perversa, usted no puede atacar a Mami Jordan, y venir a celebrarme un OnlyFan de Alessandra MVP, porque usted es su fan, de que está bien y se lo vamos a aplaudir. Bravo. No, no, señores, no, no, y no, voy a echar el micrófono para la derecha, no, no seamos doble moral. Si se puso un huevo de dinosaurio grande, se puso un huevo, listo. Ahora, se le vio el refajo, ¿qué se le está viendo? El refajo de la pandemia. Donde en esta pandemia, todos, yo, tú, que ahora pones tu paquetico de a día por día, si tú lo ponías semanal, ahora lo pones de a día un día, porque no tienes para ponerlo la semana completa por la pandemia, porque tienes que guardarlo para comprar arroz con huevo, hoy sábado, mañana domingo y mañana lunes. Y así tiene Alessandra sus deudas, así tiene Alessandra compromisos que pagar, y debe pagar, como todos los artistas. ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los famosos de las redes? Son ricos todos en las redes, en Instagram, todos son ricos en las redes. ¿Dónde están esos que enseñaban prendas? ¿Dónde están esos que enseñan lujos? Señores, la pandemia es una realidad. ¿Por qué no los hizo antes si ella dijo que no lo iba a hacer? Ella es madre, ¿por qué enseñar esto? Entonces, estos artistas, estos famosos, ustedes que están comentando, no es que nos coge con ella, o yo fui que puse mi OnlyFan, ella fue que sacó y dijo que el mundo se iba a acabar ayer viernes. Sacó el OnlyFan, porque Alexandra tiene hambre de sonido, porque Alexandra tiene hambre de que la tengan en el boca en boca, y como no es artista, como no es influencer, ¿qué tuvo que hacer? Sacó un OnlyFan para enseñar lo que normalmente ella enseña gratis en su Instagram, pero que ahora cobra por hacerlo. Y muchos indignados por la palabra que yo dije en el día de ayer, sí fue un poco fuerte la palabra que dije, que dije que Alexandra, Mami Jordan, todas esas mujeres que venden su cuerpo, que venden su foto con insinuaciones de foto desnudo, en OnlyFan, que para eso es la plataforma, son cuero todas. Porque, ¿qué hace una mujer? Entras de baño, enseñando la raja, enseñando su nalga, que nada más le falta ya que se encueren. En Mami Jordan ya lo ha hecho muchísimas veces. Entonces, tú no quieres que yo te compare Alexandra MVP con Mami Jordan. La diferencia es que una dice mala palabra y una no, porque ya están entrando en el mismo nivel. Y repito, no soy Jerez de Alexandra. Nadie. Cuando los dueños del circo han atacado a Alexandra, cuando otros la han atacado, yo la he defendido. Busquen los posos aquí abajo. Denle en abajo. Yo soy quien la defiendo. Y tiene un caso abierto que va a demandar a los cirqueros. Y estoy dispuesto a certificar a favor de Alexandra. Porque este que está aquí es neutro. Yo apoyo lo bueno y lo malo. Hoy entendí que lo que hizo Enrique Crespo está mal. Y como yo trabajé en ellos, tengo pruebas, trabajé con los dueños del circo mucho tiempo, y estuve el día donde Enrique le dijo eso a la hija de ella, yo voy a testificar en su contra, en ese juicio, como testigo de Alexandra, cuando Alexandra lo lleve a corte. Porque yo soy imparcial. Ahora, Alexandra no puede encojonarse, ni puede incomodarse conmigo, ni usted es fanboy, usted se puede incomodar con si ha sonado a los famosos. Porque yo estoy diciendo algo que es una realidad. Agarré los comentarios y vení a hablar disparate, sin desayunar, sin comer, con un paquetico. Como estamos nosotros. Aquí todos estamos con paquetico. Aquí hasta yo estoy llevándome el wifi, estoy cogiendo solo el préstable wifi de la vecina. Porque yo no tengo, ni siquiera, porque esta pandemia está dura. Déjese su doble moral de que usted tiene todo, de que usted está rompiendo. Aquí nadie está rompiendo. Aquí se está rompiendo los supermercados. Hay que querer que romper. Porque no hay cuarto. Porque no tiene encerrado con este toque de queda. Porque usted tiene que coger prestado. Porque yo tengo que coger prestado. Porque usted tiene muchísimo lío, yo también. Y los famosos también tienen su lío. Líos de millones de pesos. Más claro de ahí, ¿usted lo quiere? No seamos doble moral. No seamos doble moral. Hansel, sazonando a los famosos. Síganme en Instagram. Síganme en YouTube. Hansel, sazonando a los famosos. Sazonando Radio Show. Y pónganse los pantalones. Y piense bien, antes de usted empezar a comentar en este post. Que estoy quedando con los que voy a estar por sospecha. Que ustedes lo saben. Que yo no soy ni Tim Cacata, ni Tim Seratayo, ni Tim Alexander, ni Tim Dalisa Alegría. La Liza cuando la defiendo la tengo que defender. La defiendo. Porque aquí somos comentarios imparsables. Si lo hace bien la defiendo. Si lo hace bien, Alexander la defiendo. Soy imparcial. Aquí yo no soy de nadie. Si lo hace mal, lo hago y lo hago mal. Esta es una página de farándula. Esta no es una página ni de deporte, ni de cocina. Esta es una página de farándula, de chisme. Esto es lo que yo hago. Si a usted no le gusta que yo critique, usted agarre y se desuscribe. Usted me deja de seguir. Listo. Ya. Porque esta página es de chisme. Si yo llevo vida, yo hago de todo, yo chismeo, busco fama, me meto en la vida ajena. Porque esta página es de farándula. Esta página no es de deporte. ¿Ha sido más claro? Está sonando a los famosos. Síganme en Instagram, síganme en YouTube.